¿De qué manera repercute una mala prestación que es la que está haciendo Correos hace tiempo? No hablamos, no queremos que nos haga referencia a la actual, que estamos de huelga, sino situaciones que puedan haberle pasado o haber vivido usted por cercanía. Bueno, las situaciones que yo he conocido se pueden reverir hoy muy fácilmente. Puesto que las cartas se reciben con tantos retrasos, que pasará lo que ha pasado. Al recibir una carta con 10 días o 15 de retraso, ha perdido un puesto de trabajo que tenía que representar mucho antes. Lo ha perdido. Una cita con el médico y el de ida. O sea que las cartas tienen que llegar en su día, para que la gente no tenga que sufrir todas estas consecuencias. ¿La prestación de servicio te ha perjudicado? Siempre he tenido un problema en que las cartas llegan tarde, cuando ha dicho de corte, cuando nunca he recibido una factura antes y después citaciones del juzgado donde dejan un papel que tú no sabes si la persona recibe o no recibe o si está nuestra en casa. Me parece un servicio penoso. Vale. Pero no por culpa del trabajador, claro, evidentemente. No, 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 está claro. La empresa para mí es la culpable. Recibí la notificación y resulta que había pasado el plazo del juicio y yo no había recibido ya y consta como que yo no me he presentado el juicio. Es una cosa que cuando yo veo en el buzón todos los días y resulta que me ha llegado pues con la situación que es 10 más tarde. Vale. Entonces para mí es un problema porque el juicio pues consta como que yo no me he presentado. Vale. Esto entiendo yo que no es durante este periodo de huelga, es anterior. No, es anterior. Vale. No, cuestión de hace, cuestión de 7, 8 meses que no ha sido ahora. Vale. Y has tenido que ir a buscar correspondencia de vez en cuando a correo. Recibos de luz, recibos de agua y avisos de corte. ¿Ha tenido usted antes de la huelga algún problema con la correspondencia? Pues sí, un poquito porque el hombre estaba enfermo y algunas veces estaba de baja y hasta que lo han movilado. Y ahora mismo estamos en la barriada sin cartero. ¿Y eso? ¿Y a nivel personal se siente usted perjudicado? Hombre, como no recibo cartas, algunas cartas sí, tengo problemas del banco, de telefonía y de cosas del local también. Claro, o sea que eso es la correspondencia que usted necesita y que a día de hoy no recibe. ¿Está usted sufriendo los problemas de reparto en Algeciras? Pues sí, mire, estoy esperando la carta certificada desde el día 11 de abril y aún no la he recibido. ¿Está usted notando entonces en su barrio la falta de cartero, no? Claro que sí. ¿La correspondencia le llega a usted habitualmente a raíz de que el cartero de su barrio se jubilara? No, no me llega adecuadamente, no le llega. ¿Y se ve el negocio afectado por esa, por el no tener cartero? El negocio no, que no tiene vida, me veo afecta yo, porque las cartas no llegan, a lo mejor son cosas importantes que hay que recoger en correo y no. Y no le llega. No, no, por ejemplo una carta de la luz. Si no me llega, después hay que bajarla con recargo. Claro. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente hace que nos reciba usted la correspondencia adecuadamente? ¿Cuántas veces viene el cartero si es que viene a la semana? Pues una, dos y casi nunca lo veo. Ah, vale, vale. Bueno, ¿y cuál cree usted que es la solución que le podríamos dar? Pues que me está más limpio. ¿Cómo era el reparto antes de nosotros convocar la huelga? Pues muy mal. A mí me ha tardado 15 días en llegar una carta de Madrid aquí. 15 días, ni que viniese andando. Andando llegaríamos pronto. Sí, ¿no? Y los paquetes igual, paquetes que me han mandado paquetes y ya les he dicho, digo, oye, o se espabilan o mandármelos por otro sitio porque, oye, hay veces que puedes esperar, pero otras veces necesitan las piezas de recambio, las cosas. Claro. Y no, y es peor. Y ahora a raíz de que nosotros hemos convocado la huelga precisamente para que esas cosas no ocurran y le coloquen un cartero fijo en este barrio, supongo que se habrá grabado a nivel de negocio. Es que nada, veo solo pasar los carteros con los pitos y con la huelga, pero aquí nada, de nada. Y oye, yo pienso que si tienen que meter más gente, porque cuatro no pueden hacer el trabajo de ocho ni de diez, cada uno tiene que hacer las cosas repartiditas, pero que vamos de mal en peor. Y aquí nos recibimos correspondencia, nos recogemos paquetes, nada, y siempre llaman, es que no, es que... ¿Usted cree que la solución cree que es que le pongan un cartero fijo en el barrio? Claro, claro, claro. Antes de esta huelga, el servicio que le prestan en su barrio, ¿la ha perjudicado de alguna manera? Claro que sí, bastante. ¿En qué situación concretamente? ¿Se acuerda de alguna? Pues mira, una cita médica para mi mujer, para limpiarse la lentilla de los ojos, papeles que no aparecen, que aparecen en los buzones del otro, o aparecen en la calle, y el servicio malo, malo. Es que antes había un cartero, que era el mismo siempre, y ese hombre, pero claro, después ¿qué ha pasado? Que cada día viene uno, cada día viene uno, o viene a las dos, viene a las cuatro, o viene a... Y hay días que no van cartero, pregunto. Nada más que viene un día, la semana. ¿Qué problemas tienes con el servicio de correo? Llevo que no me llegan nada, ni temas del agua, ni de la luz, ni de la hacienda, ya paquetes también de China, no me llega nada, y ya estoy que... Que el hombre está viniendo aquí, dejando el coche en mal sitio para recoger algo. ¿Has notado una deficiencia en el servicio de correo últimamente, verdad? Sí, he notado, pero bastante, que no me llega nada, así que estoy desesperada ya. Pues hemos tenido bastantes problemas, sobre cartas que nos han llegado a destiempo, que por ejemplo, tenía un plazo de 15 días, y nos la han entregado cuando ya habían pasado esos 15 días, entonces, eso como que no es lógico. O cartas de otros señores, y mis cartas se las mandan a otras personas, o no me llegan cartas, y de repente me llegan un montón de cartas de días anteriores y acumuladas. Muy mal, un servicio muy mal. En cuestiones de cartas de luz y de agua, continúo. Tengo que estar yendo a la oficina a pedir las cartas, porque no me suelen llegar. Para no tener riesgo de que le corte la luz o el agua, ¿no? Que luego el problema es suyo. Y el problema es mayor después. No, hace mucho tiempo que nosotros no tuvimos correo, ya es un tiempo indeterminado. O sea, que no veis el cartero de pasar, ni nada, ¿no? Nada, toda la correspondencia que tenemos, por ejemplo, de médicos o lo que sea, es por teléfono. Todo por teléfono, o sea, que por escrito hace tiempo que nada. Y ahora, a raíz de que los carteros nos hemos puesto en huelga para que cubran esos siete barrios, entre ellos donde usted vive, que no tiene cartero, ¿le llega el correo o peor todavía? No me lleva el correo absolutamente ninguno. El único correo que recibo es de las tiendas, de las ofertas que hay, no hay otra cosa. La publicidad, ¿no? Lo que es publicidad de otras empresas, ¿no? ¿Y cómo cree usted que se podría solucionar el problema que ahora mismo tenéis? Solucionarlo, metiendo más gente a trabajar. ¿Verdad, no? Por supuesto. Sí, se arreglaría la situación, ¿no? Porque Algeciras es muy grande y necesita más gente repartiendo el correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!